Acabo de apagar mi celular No importa que llamadas me rechaces No importa que no sepa más de ti Para olvidar el daño que me causaste Te fuiste prometiéndome un regreso Te olvidaste sin motivo de mis besos Lo vivido lo dejaste sepultado Nuestro amor lo dejaste destrozado Un perro es mucho más agradecido Por mi gata él entregará su vida Así que te entregué mis alegrías Mis años mozos y todas mis fantasías De Guasave Sinaloa Itzel y Zárraga La perla de Dios